Bueno, más cosas. Ha llenado el pueblo de carísimas cruces gallegas. El alcalde de Navalcarnero en Madrid dice que el pueblo se encuentra en un cruce de caminos y que todos esos cruceiros ayudan a decorar. El problema está en lo que se ha gastado, según la oposición, unos 10 millones de euros cuando la deuda del ayuntamiento asciende a unos 80. Y los vecinos se quejan, no hacen más que subirles los impuestos. De tres metros, de dos, con base sencilla, con escalones, decenas y decenas de cruceros típicamente gallegos por el pueblo. Podría parecer que estamos en Galicia, pero no. Estamos en Navalcarnero, en plena meseta central. Ahora mismo tenemos una deuda de más de 250 millones de euros que se está gastando el dinero en este tipo de cosas y los servicios asistenciales, los servicios educativos, los servicios sociales, todo esto ha desaparecido o nunca ha existido. El ayuntamiento dice que ha llenado el pueblo de cruceros por su valor simbólico como cruce de caminos. Muchos vecinos denuncian que es un gasto irracional en tiempos de recortes y subidas de impuestos. Es una vergüenza que en menos de cinco años ha subido el 75% de los impuestos. Según el PSOE, el crucero gallego sale a 2.000 euros y denuncia que varias empresas del pueblo han facturado al alcalde cerca de 10 millones de euros en granito. Es que esto en lugar de un pueblo parece una iglesia enorme, ¿eh? ¿Y a santo de qué? Han subido y te ponen la basura más o más cara y te ponen... ¿Cuántos hay? Nadie lo sabe a ciencia cierta. 150 han contado algunos lugareños, 35 solamente para el ayuntamiento. A verlos hay muchos en el pueblo. Estos elementos característicos de la cultura gallega se han plantado en Navalcarnero con el informe contrario de la tesorería municipal. Y el alcalde por decreto suyo, por capricho suyo, se lo ha gastado. Es inconcebible, nos preguntamos eso todos los concejales de la oposición. A pesar de haberse gastado cerca de 10 millones de euros en cruceros y por decreto, el alcalde no ha conseguido un acuerdo para aprobar los presupuestos municipales desde hace seis años.